De noticias, a esta hora de la mañana me encuentro exactamente en las afueras del mercado artesanal del municipio de Intibucá, en el departamento de Intibucá, ya que ha iniciado el día de ayer lo que es el primer festival del frío en el paraíso en las alturas, en lo que abarca el municipio de La Esperanza, Intibucá y también el municipio de Llamaranguila. Rápidamente, este día, si ustedes están viendo en imagen, en este momento, ustedes están viendo exactamente en la laguna Madre Vieja, ya que en horas de la mañana, eso de las seis de la mañana, realizaron lo que es una caminata y ahí había bastante neblina, el frío que impera en el municipio de Intibucá, porque cuando usted llega al departamento de Intibucá, al primer municipio que llega es primero Jesús de Otoro y después el municipio de Intibucá y usted va a ver este rico clima que ahí estaba aproximadamente a diez grados. Aquí en la Esperanza de Intibucá, más o menos a eso de las seis y media, siete de la mañana, estábamos a eso de los trece grados y ya a esta hora de la mañana ya ha salido el sol. Entre otras noticias, el día de ayer, en horas de la noche, se realizaron diferentes actividades en lo que podemos mencionar lo que es un desfile de modas. El desfile de modas bastante esperado por diferentes televidentes, ya que destacan lo que son los tejidos lencas en esta localidad, donde aproximadamente siete, ocho señoritas participaron en este desfile de modas. También participaron diferentes, ya que ayer le tocó al municipio de la Esperanza celebrar este primer festival del frío, hoy le toca al municipio de Intibucá. El día de ayer se celebró lo que es una caminata, un desfile de frío por las principales calles de la ciudad de la Esperanza y también de la ciudad del municipio de Intibucá. Cabe destacar que se destacó bastante lo que son diferentes personas que venían de otros sectores del país, del interior del país, como ser la zona norte, ya que aquella zona norte es bastante caliente, la zona sur también, y han venido a aguantar lo que es un poco de frío en esta localidad. Entre otras actividades que se desarrollaron, también podemos mencionar diferentes puntos artísticos en el Parque López de la Ciudad de la Esperanza, en este departamento de Intibucá, se premió a la mejor fotografía en esta área, que tenía que destacar también el tema que era el frío, y también un lugar turístico de esta zona. Y también se destacó también, se realizaron juegos pirotécnicos, un show de juegos pirotécnicos elaborado por personas de Comayagua, ya que realizaron juegos pirotécnicos y el famoso show de cohetes que ellos tienen en el famoso barrio Torondón, lo vinieron a hacer también aquí, en esta localidad de la Esperanza, Intibucá. De igual manera, ya para finalizar el día, se realizó lo que es un concierto de la Orquesta de la Policía Nacional, y también se quemó lo que es el famoso ave fénix, ya que este ave fénix ha sido un ave muy significativo en esta localidad, ya que lo quemaron, porque ya había dado su vida útil, y también en conmemoración de este primer festival del frío. Ya rápidamente, ya para finalizar, Televisión Tv, como habla Televisión Digital, les comparto rápidamente las actividades que se van a desarrollar este día en el municipio de Intibucá, donde todo comenzó este día, con una caminata aproximadamente a las 5 de la mañana, y en ese momento me encuentro a las fueras del mercado artesanal, ya que se está llevando también lo que es el mercado verde, donde usted puede venir a comprar diferentes frutas y verduras frescas cosechadas en esta localidad del municipio de Intibucá. Entre otras actividades, tenemos el concurso de elevación de cometas, que eso va a ser a las 10 de la mañana, concurso del comelón de paletas a las 10 de la mañana, exposición de caricaturas de Darío Vanejas, eso va a ser todo el día en la alcaldía de Intibucá, tarde de chocolate, café y vino a las 4 de la tarde, presentación de orquesta municipal a las 5 de la tarde, elevación de globos luminosos de papel a las 7 de la noche, y para finalizar la noche, una fiesta del recuerdo a las 8 de la noche, y un concierto juvenil del frío. Diferentes actividades, televidentes de Hable como habla Televisión Digital, se van a desarrollar en el marco del primer festival del frío, que lo une el municipio de La Esperanza, Intibucá y Llamaranguila. Lo repito, el día de ayer celebró el municipio de La Esperanza, hoy celebra el municipio de Intibucá, el día de mañana nos trasladamos hasta el municipio de Llamaranguila, ya que van a haber diferentes actividades en las que podemos mencionar el desfile de las pijamas, eso va a ser bastante interesante, el desfile de las pijamas en este municipio de Llamaranguila, en este departamento de Intibucá. Bueno, aquí me voy a quedar en otro espacio de noticias en HCH Meridiano, vamos a tratar de dar a conocer alguna otra de las actividades que se están desarrollando en el primer festival nacional, en el primer festival del frío. Y si usted no puede venir a esta ciudad de La Esperanza, ni de Intibucá, no se preocupe, aquí está HCH, donde le vamos a estar informando las diferentes actividades que aquí se van a desarrollar. Eso es lo que puedo informar totalmente en vivo desde el municipio de Intibucá, yo rápidamente retorno con ustedes, hasta los estudios. Muchas gracias a nuestro compañero.